Y en más información en el gimnasio nacional José Adolfo Pineda, este día iniciaron las finales de la Liga Estudiantil de Baloncesto. Los quintetos del Intexal, tanto en masculino como en femenino, dieron hoy su primer paso hacia el título de la Liga Estudiantil de Baloncesto y para lograr el boleto de los Juegos del Códicadero. En la rama femenina, las gorilas del Intexal se impusieron apretadamente en los últimos minutos del encuentro a las leonas del Liceo Salvadoreño, con marcador de 60-57. Cometimos errores y en el ataque pasa siempre que puedo observar dos canatas fáciles nuestras, que solo valen dos puntos, pero que al final pesan. Estamos fallando mucho cuando estamos penetrando. Creo que eso nos ayudó al final, ser un poquito más certeros y mejorar nuestra defensa. En masculino, los gorilas ganaron un poco más holgadamente a los chalecos de Santa Cecilia, con marcador de 81-43. Este miércoles jugarán el segundo compromiso a las 10 de la mañana y el femenino está programado para las 11.30 de la mañana en el gimnasio nacional. Y por supuesto, este día en conferencia de prensa se brindaron detalles de la cuarta media maratón Latina Unidos por Santa Ana. Todo listo para la carrera que se realizará en su cuarta edición este 31 de julio a las 6 de la mañana, teniendo como punto de partida las calles de Chalchuapa. Se espera que para este año el número de corredores aumente, ya que la edición pasada fueron alrededor de 600 personas participantes. Las categorías serán tres, carrera familiar, la cual serán 8 kilómetros, categoría libre que contará de 15 kilómetros y la carrera élite que tiene un recorrido de 21 kilómetros. Hemos tenido en los tres años una participación casi de 600 personas, hemos tenido participantes de Santa Ana, de San Salvador, de Sonsonate. Sale una de Chalchuapa, la otra sale de la gasolinera Santa María, la de 15 kilómetros.